Muy buenas a todos chicos y bueno, continúa la crisis en el Barcelona y es que esto es ya demasiado Esto de verdad no es normal y atención porque han dimitido 6 directivos del Barça 6 y han hecho sinceramente un ataque bestial a esta junta directiva y han hecho un ataque bestial a Bartomeu Rosauz ha acusado de robar dinero en el Barcelona Vamos a ello Bien, pues hace un día ya saltaron las alarmas en el Barcelona En plena cuarentena, con todo lo que está pasando, pues el Barça sigue haciendo el ridículo Sigue siendo un meme, ni en cuarentena, ni en confinamiento de estar en casa nos dejan en paz Y es que atención, primero fue hace un par de días, Rosauz, vicepresidente, la mano derecha de Bartomeu Salía hablando de que Bartomeu había pedido su dimisión y él salió largando Salió diciendo, bueno, admitiendo los problemas internos que tenía el Barcelona Algo que a mí ya me pareció una vergüenza Diciendo que muchos de la junta directiva querían elecciones anticipadas Pero Bartomeu se negó Pues bien, hoy acaban de dimitir seis directivos de golpe Seis directivos de Bartomeu han dimitido Es decir, el Barça se queda sin directivos El Barça ahora mismo está con una directiva rota El equipo está roto por dentro Los cimientos del equipo están KO Pero Bartomeu aguanta Pero Bartomeu no dimite Bartomeu no da elecciones anticipadas Bartomeu que todo su equipo, su equipo de confianza Lo han dejado solo Han dimitido, se han ido y han largado sobre él Han hablado mal de él, sobre la gestión, sobre las filtraciones y todo Y Bartomeu encima tampoco se lleva bien con la plantilla ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que Bartomeu diga Oyes, me voy Me voy porque esto es insostenible ¿Qué tiene que hacer? Yo de verdad estoy en su caso Estoy en su situación Y es que me voy Me voy corriendo sin mirar para atrás Por favor, un poco de dignidad Yo creo que es por orgullo propio Pero... ¿La dignidad dónde está? Vete por la puerta grande Vete con la cabeza alta Es decir, mira Soy un hombre, soy un caballero Lo he hecho mal Esto ya no es una directiva Ni es nada Esto ya no es nada Presentamos nuestra dimisión Y convocamos elecciones Y todo el mundo aplaudiría Diría, por fin Bien hecho Con dos cojones Pero es que esto es demasiado O sea, cuando en una directiva Limiten seis de golpe Yo es que nunca lo vi Esto Nunca lo vi Y gente importante Y se han ido Es decir, yo No lo entiendo De verdad Te juro que no lo entiendo De 21 componentes Que tenía esta directiva 11 En todo lo que lleva De mandato Desde el año 2015 Han presentado su dimisión De 21 11 Se han ido ¿Veis esto normal? Que más de la mitad Se hayan ido Se supone que es gente De confianza De Bartomeu Y Rosauz hoy ha hablado Y también Atención al Lardo Porque Mirad lo que asegura Creo que alguien Ha metido mano En la caja del Barça Está acusando De que alguien Ha robado Dinero del Barça Esto ya es Muy serio Ya no es una broma Y aquí alguien Tiene que Dar explicaciones ya Dice No sé quién ha podido ser Pero tengo la idea Que sí Cuando pagas Un millón de euros Por algo que vale 100.000 Blanco Y en botella No sé quién ha sido Pero uno se puede hacer Una idea Está hablando Que alguien Ha robado O han pagado Un millón de euros Por algo que vale 100.000 Es decir Que todo lo demás Ha ido al bolsillo De alguien Están robando dinero De la caja del Barça Están gestionando Muy mal el Barça Y si este hombre Que ha estado ahí dentro Está diciendo esto Es porque es verdad Es verdad Porque si no tampoco Rosau se va a mojar En algo así No va a decir públicamente Oye Que hay alguien Que roba dinero Y luego que sea mentira Porque sería difamar Y mentir Algo muy grave Y eso por supuesto Es un delito Pero Si dice eso Es por algo Es decir Yo exijo Como culé Que se abra Una investigación Al Barça Que se abra Una investigación A esta directiva Y que alguien De explicaciones De lo que está pasando aquí ¿Por qué el Barça Gana Mil millones Ingresa mil millones Y no tenemos un duro? ¿Por qué el Barça Está tan mal? ¿Por qué el Barça Está obligado A hacer un 70% De recortes A la plantilla? ¿Por qué este directivo Está diciendo esto? ¿Por qué hace dos días Se aseguró Que las filtraciones A los jugadores Eran ciertas Y que eso A Bartomeu No le gustó? ¿Qué está pasando? Me da mucha rabia Me da mucha rabia Cómo han destruido El club Me parece impresionante Cómo se puede destruir Un club En estos años Y mirad Lo que han tardado En destruirlo Esto nos da Un poco la idea De lo bien que lo hizo La Porta De lo bien que lo hizo Cruyff De lo bien que lo hizo Guardiola Que su legado Su equipo Les ha ido manteniendo Hasta ahí Los Messi Iniesta Xavi Piqué Busquets Jordi Alba Suárez Esta gente Los ha mantenido Y ha tapado Las vergüenzas De esta directiva Pero que pasa Que ya se hacen mayores Que estos jugadores Poco a poco Se han ido apagando Unos han retirado Y tal Pero Todavía les ha ganado ligas Alguna Champions Como en el año 2015 Todavía Mantienen el nivel El legado De Guardiola De Cruyff Y de la gente Que lo hizo bien Son los que han sostenido A esta directiva Pero cuando los jugadores Han dicho Basta Hasta aquí Y físicamente Tampoco pueden Se está viendo Que este Barça Es una mierda Es una mierda En todos los sentidos Y sinceramente Yo No sé por qué Bartomeu no tiene La dignidad de irse Hasta cuándo Hay que destruir El club Hasta cuándo Hay que hacer más El ridículo Que estamos en cuarentena Y todavía se escuchan Estas cosas Y no son rumores No es humo Que han presentado Seis La dimisión Que es algo muy grave Que es algo acojonante Y sale el tío El ex vicepresidente del Barça Diciendo que alguien Ha robado dinero del Barça Que eso es una vergüenza Que eso es un delito Que alguien tiene que dar explicaciones ya Y hoy mismo Bartomeu Debe salir a hablar Hoy mismo Bartomeu Debe negar esto Debe negar esto Todo Y con pruebas Porque vamos Yo soy Bartomeu Yo soy el presidente Ni miten seis de mis hombres Bueno Me puedo callar la boca Ellos sabrán ¿No? Pero ya cuando están acusando De que alguien del club Ha robado en la caja Yo ahí ya salto Digo Oye Yo soy el presidente Y yo esto Lo niego Si se calla Se otorga Es decir Vamos a ver qué pasa Pero sinceramente Creo que esto Solo tiene Una solución Y es que esta directiva Limita y convoque elecciones Algo que muchos Llevamos durmiendo muchísimo tiempo Yo de verdad No sé A dónde va a ir a parar el Barça No lo sé No lo sé No sé si es que De verdad Quieren destruir El Barça por dentro O si no Y lo peor de todo Es que el nuevo presidente Que venga Lo va a tener jodido Para arreglar El Barcelona Para poner bien Las arcas del club Para ganar dinero Para sanear Las cuentas Lo va a pasar muy mal Y la gente No va a tener paciencia Y cuando vean Que durante dos años Tres quizás No se haga prácticamente Ningún fichaje O fichajes Un poco más normales Dirán Oh Qué malo es Quizás Tenemos que pasar un tiempo Se ha ganado un título Tirando de la cantera Es lo más normal Lo que no se puede Es todavía salir Públicamente Hace dos días Que si viene Neymar Que si Viene el otro Por favor Seriedad No hundas más al club Bartomeu Está solo ya Se ha quedado solo Una pena Una pena Ver como Hace poco Hace poco El Barça estaba Mejor que nadie Y ahora estamos En la mierda Esa es la única realidad Increíble De verdad Es impresionante Es impresionante Seas del Barça Del Madrid Del equipo que seas Esto es impresionante Y esto lo han pasado En muchísimos equipos El Atlético El Madrid Todos han tenido Presidentes Desastrosos Es una realidad Pero yo nunca Pensé que después De esta época Que hemos vivido Regresaría algo así Como Gaspar En mi vida lo pensé Ahí está Así que bueno Ahora creo que me dejéis En los comentarios Qué opinas vosotros sobre Esto Qué opináis vosotros Sobre lo que está pasando En el Barcelona Qué os parece Que seis directivos Hayan dimitido a la vez Qué os parecen Las acusaciones De Rosau De que alguien Ha cogido dinero De la caja del Barça Qué os parece Ya sabéis Dejadme todos los comentarios Por supuesto Apoyadme con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo